Si A más B más C es igual a 21, se puede determinar el valor de B si... Información 1. El promedio entre A y C es B, o sea que A más C medios nos da B, o sea que A más C es igual a 2B, pasando el 2 multiplicando. Entonces en el enunciado, nosotros podemos reemplazar el valor de A más C, lo reemplazamos por 2B. Entonces nos quedaría A más C, 2B, más B, igual a 21. Y ahí efectivamente podemos calcular el valor de B, sea con la información 1, si se puede. Analicemos la información 2. Nos dice que A, B y C son tres números impares respectivamente consecutivos, O sea que a A le podemos llamar 2X más 1, a B le podemos llamar 2X más 3, y a C le podemos llamar 2X más 5. En ese caso reemplazamos estos tres valores en la ecuación y nos va a quedar una ecuación con incógnita X. Luego despejamos el valor de X y podemos encontrar perfectamente el valor de B. Entonces la información 2 también nos sirve para encontrar el valor de B. La respuesta correcta sería en ese caso D, cada una por sí sola.